Hola y bienvenidos al curso de Excel Macros y VBA. Sean todas y todos bienvenidos. Esta es la sesión nueve. Automatización avanzada. Muy bien, hemos venido trabajando en las sesiones anteriores, procesos de error, procesos de funciones. Vimos un ejemplo claro en la clase anterior. Entonces, en este momento, en esta sesión, vamos a trabajar sobre un procedimiento de generación de información falsa, trabajando con un ejercicio que se encuentra en el manual. Así que los invito a revisar el manual. Lo vamos a realizar acá. Vamos a abrir nuestro Excel. Lo que vamos a realizar es que generemos nombres y apellidos con su edad, su género, un desarrollador y un color favorito al azar. Entonces, vamos a generarlo. Eso partiendo de nuestro Excel. En este caso, vamos a abrir el programa de Microsoft Visual Basic for Application. Que lo podemos hacer a través de Alt F11. O si no lo podemos hacer desde el comando, pues nos vamos a la ficha programador y le damos Visual Basic. Y ahí estamos. Vamos a trabajar en el módulo 1. Entonces vamos a generar, como lo vimos el día de ayer, un procedimiento sub llamado genera info, genera info, falsa. Miren, y le vamos a poner unos paréntesis simulando este, que es una función. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es declarar algunas funciones, perdón, algunas variables que las vamos a necesitar. Entonces vamos a declarar una variable llamada nombre que va a ser de tipo variant. Todas las que vamos a crear en este momento van a ser de tipo variant. Ok. Sí. También podemos crear apellido asVariant. Vamos a crear ahora. Vamos a crear un dim. Edad. AsInteger, porque la edad es entera. Sí. Y vamos a generar o crear, perdón, unas variables como género que son de tipo stream. Sí. Así. AsStream. También desarrollador. AsStream. Y por último color. AsStream. Todo esto, como les digo, lo pueden encontrar ustedes en su manual electrónico. Muy bien. Ahora que ya creamos las variables, vamos a hablar sobre unos elementos llamados Arrays. Los Arrays son contenedores de información. En este caso, todas tienen que ser del mismo tipo. Entonces, para declarar un arreglo, vamos a decir nombre, por ejemplo. Sí. Vamos a dar el signo igual. Y luego vamos a empezar digitando la palabra Array. Miren. Vamos a abrir un paréntesis y vamos a escribir los nombres separados por comas y entre comillas. Miren. Juan. Pedro. Laura. Sí. Ana. Vamos a poner a Sandra. Vamos a poner a Sandra. A Andrea. Vamos a poner a Pablo. Vamos a poner a Mario. Y por último a Luis. Contabilicemos que tenemos dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Vamos. Dos, cuatro, seis, ocho. Me falta uno. Veamos Juan. Pedro. Ah, me faltó Miguel. Perdón. Me lo puse. Miguel. Y ahí estamos. Entonces, me voy a ir al final y le voy a dar Enter. Vamos a ver ahí que le tengo. Ah, perdón. Perdón. Faltaba una doble comilla. Vean ahí donde uno aprende a codificar bien. Ahora sí, vean. Entonces ahora, por eso le pusimos Variants, porque es un tipo donde va a poder contener arreglos. Ok. Vamos a crear también para apellido. Para apellido. Sí. Vamos a hacer lo mismo. Y colocamos acá Array. Sí. Y lo mismo. Vamos a ir poniendo apellidos. Pérez. García. Vamos a poner Rodríguez. Vamos a ir colocando. Vamos a colocar. Permítanme. Vamos a ver. Para ir avanzando un poquito más. Voy a ir colocándolo. Le vamos a dar Enter. Vean. Ustedes pueden ir haciéndolo ahí. Vamos a ver el color. Sí. Veamos. Sí. Pero en este caso hemos declarado una. Aquí declaramos color como string, pero aquí se llama colores. Fíjense. No se vayan a confundir. Ok. Entonces, en este momento ya declaramos los Arrays de nombres y apellidos. Y en este caso también de los colores que vamos a ocupar. Sí. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente. Miren. Vamos a generar. Vamos a escribir un form. Un form con una variable llamada i que vaya del 1 al 20. Porque vamos a generar 20 líneas de nombres, apellidos, colores, desarrolladores, géneros, al azar. Sí. Entonces tenemos acá nombre. Y le vamos a poner acá lo siguiente. Miren. Es una instrucción donde toma el valor una función aleatoria. Genera un número aleatorio. Lo multiplica por 10. Y toma el entero. Y luego lo busca en nombres. Esto lo va a hacer de forma aleatoria. ¿Sí? Lo multiplica por 10 porque son 10 los nombres que tenemos. ¿Ok? Luego de eso, de que ya tenemos esa parte. Ahora vamos a seleccionar la edad al azar. Miren. Recordemos que esto está siempre dentro de lo que es el for. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces aquí vean. Lo va a hacer igual. Va a buscar un número. Lo va a multiplicar por 67 menos 13 más 1. Así lo han codificado acá. Y luego eso le van a sumar 13. Y va a generar una edad aleatoria. Entonces esto va a ir dentro de esta misma, de esta misma parte. Luego tenemos que generar también el sexo al azar. Entonces para eso vamos a generar una función if. ¿Sí? Como les digo, este código ustedes lo tienen ahí a la mano. Entonces aleatoriamente lo va a multiplicar por 2 porque solamente podemos escoger entre masculino y femenino. Entonces, si cae 1, si es igual a 0, perdón, él va a poner hombre. Y si no, va a poner mujer. ¿Sí? Hasta aquí ya tenemos lo que es el nombre, el apellido, el color, la edad, el género. Y ahora nos hace falta lo que es el desarrollador. ¿Mira? Entonces acá abajo siempre vamos a usar un select case. El select case también es como un if. Solamente que si el valor que da aquí en esta codificación da 0, entonces desarrollador le va a asignar el valor de Jaime Boch. Si da 1, Joaquín González. Y si da 2, Jaime González. Entonces aquí solamente puede dar 1, 2 o 3. Muy bien. Ahora que ya terminamos con todo el proceso del for, ahora hay que insertar la información. ¿Cómo vamos a insertar la información y con esto termino? ¿Sí? Vamos a colocar las siguientes líneas y las voy a explicar. ¿Sí? Lo que vamos a hacer acá, fíjense bien. Es que vamos a activar la celda y, en este caso, y es 1, 1 de 1. Y el valor va a ser nombre. Es lo que se haya generado acá, acá. Luego lo mismo y, pero ya no va a ser 1, sino que va a ser 2. En este caso, en la siguiente ronda. Pero aquí, en la primera vez que se ejecuta este código, todos estos is van a ser 1. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Eso se refiere a la columna A, B, C, D, E y F. ¿Sí? Entonces se va a colocar es primeramente. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros ya hayamos generado todo esto, podremos nosotros ejecutar la macro. Vamos a ver lo que sucede acá. Veamos. Le vamos a dar clic. Había un error por acá. Creo que aquí era nombres. Veamos. Nombres. Ah, ok. Perdón. Aquí le vamos a poner un S. A las que son variante. Sí. Y a la edad, le vamos a ver si estamos bien. Vamos ahora. Vamos a ver qué pasó aquí. En la selección, pusimos nombre, nombres, apellido, apellido. Le damos. Ay, señor. Es que pusimos las variables equivocadas. Van a disculpar. Sí. Y ahora sí, vean. Hoy sí ya nos funcionó. Si vamos al Excel, vemos que nos generó una tabla. ¿Sí? Con datos aleatorios. Aunque no coinciden, pero es información falsa. Porque miren, por ejemplo, aquí Mario no es mujer. ¿Verdad? Entonces, aquí hay algunas errores. Por eso decía, de inconsistencia. Pero funcionó. ¿Sí? El código funciona. Entonces, prueben ustedes a realizar este código que se encuentra en la, en el manual digital. Así que los invito a realizarlo. Esto sería todo para esta sesión. Y nos vemos en la siguiente entrega. ¿Qué? ¿Qué?